¡Cocinamos a fuego lento chocolate blanco caliente con bastones dulces de navidad! Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Esta receta es súper fácil de hacer, así que no te pierdas nada de este vídeo. Una receta ideal tanto para los pequeños de la casa como para los mayores. Lo primero que tenemos que hacer es trocear nuestros bastones dulces. Esto va a ser mejor para que se disuelva lo antes posible. Una vez que hayamos troceado nuestros bastones, ahora vamos a hacer lo mismo con el chocolate blanco. Vamos a trocearlo para que así se funda muchísimo antes. Con esto lo que vamos a hacer es que los ingredientes se hagan antes. Ahora lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes en nuestra olla grosso. Los bastones dulces, el chocolate blanco, la vainilla y por último la leche. Si veis en la receta os pongo colorante alimenticio en color rosa o rojo. ¿Por qué? Porque esta bebida la he hecho varias veces y depende de la marca de los bastones dulces se os pone la bebida más rosa o menos rosa. Entonces, con esto que vamos a hacer, que si veis que la bebida se queda demasiado clara, le ponéis una gotita de colorante y listo. Esto lo tendremos que ir mezclándolo cada 15 o 20 minutos para que se mezcle bien todo. Ahora solo queda poner la tapadera, poner la temperatura alta y una hora y media después ya lo tenemos listo. Para decorar vamos a coger otros bastones y con un mazo de cocina vamos a trocearlo. Esto nos va a servir para decorar nuestro chocolate caliente con nuestros bastones dulces de navidad. Una vez que lo tengamos listo, lo ponemos en el vaso que vayamos a servir, le ponemos nuestra nata montada por encima, riquísima. Y por último, solo queda decorar con los trocitos de bastones y con un bastón entero. Y ya podemos disfrutar de nuestro delicioso chocolate blanco con bastones dulces de navidad. Espero que os haya gustado esta dulce receta. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.